¡Hola, hola mis reinas! ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas el día de hoy. En esta ocasión vamos a reciclar una lata de leche como esta. Voy a pintarla con pintura acrílica en color blanco. Me han dejado comentarios de por qué cuando hacemos decoupage, porque vamos a hacer decoupage en esta ocasión, pintamos la lata si la vamos a cubrir con una servilleta. Lo que pasa es que se transparenta, entonces siempre es mejor pintarla. Aquí ya la lata como ven está seca y aquí tengo ya la servilleta porque la vamos a decorar para otoño. Vamos a quitarle la capa que trae esta blanca y vamos a dejar nada más la capa donde viene el dibujo. Y aquí es donde les muestro que las servilletas son muy transparentes cuando quitamos esa parte. Vamos a preparar una mezcla de pegamento blanco con agua, pero si tu pegamento está muy diluido ya no le agregues agua. Ahora vamos a aplicar esa mezcla de pegamento con agua pero nos vamos a ir por partes. Vamos a dividir imaginariamente la lata en cuatro partes y aquí está ya la servilleta. Como vieron la corte, dejé un poquito más larga, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo y vamos pegándola suavemente con nuestros dedos o con una esponjita. Ahora otra parte de la lata le aplicamos el pegamento. De esta manera lo vamos a ir haciendo poco a poco y aquí a golpecitos como ven vamos ayudándonos para que se pegue la servilleta a la lata y de esta manera no se rompa. Así vamos a ir poco a poco y ahí se va notando lo transparente que es la servilleta. Por eso es recomendable siempre que traiga propaganda una lata o un frasco pintable. Aquí ya estoy a punto de terminar. Cubrimos muy bien la superficie como ven de la mezcla y con la esponjita es muy fácil trabajar para que no se nos rompa y quede bien adherido. Ya que se ha secado con un pedacito de lija vamos a quitar eso sobrante que le dejamos tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo y vean que fácil es. Solito se va desprendiendo el sobrante de la servilleta y queda un trabajo muy prolijo. Ya lo hice por la parte de abajo ahora hacemos el mismo procedimiento por la parte de arriba de la lata. Aparte que deja un terminado muy lindo. Y de esta manera cortamos. Ahora aquí tengo tres pedacitos de yute. Como ven son como tres rectángulos. Vamos a juntarlos y vamos a hacer aquí con las tijeras como un óvalo. Ahorita lo van a ver como un huevito. Ahorita los van a ver más de cerquita la figura. Aquí están. Son tres y las tres la corté al mismo tiempo. Ahora con pintura acrílica voy a pintar este primero por los bordes. Por todos los cuatro lados. Los dos restantes voy a pintar solamente tres lados dejando uno sin pintar. Ahorita va a tener más sentido lo que les digo cuando formemos la figura. La idea es formar una calabaza. Aquí estoy con el pedazo número dos. El óvalo dos. Y vamos a pintar un lado el más largo. Uno de los más largos y los dos más pequeños. Ahorita lo van a ver bien ya en la imagen. Aquí está. Este es el del centro y aquí tengo las otras dos piezas que las vamos a unir. Justo donde no las pintamos. Nos ayudamos del pegamento de silicón líquido. Y vamos a poner una sobre otra de esta manera. Por la parte como ven que se unió donde no se pintó. Y por último la pieza que pintamos completa la vamos a poner en el centro. Arriba de las dos anteriores. Ahora sí ya creo que tomó forma lo que les comentaba. Porque si pintamos la parte del centro de las otras dos se transparenta. Y de esta manera solamente se ven los lados. Aquí tengo unas letras de madera. Voy a formar la palabra fall que es otoño en inglés. Y las estoy pintando con pintura acrílica en color blanco. Ya que las termine las voy a poner a secar. Para seguir decorando nuestra calabaza. Aquí tengo un tronquito como ven. Pequeñito. Lo vamos a colocar en la parte de arriba de nuestra calabaza. Me ayudo igualmente con el silicón líquido. Y por la parte de atrás lo pego. De esta manera. Refuerzo un poquito más con más pegamento. Para que no se me vaya a mover. Y lo pongo a secar. Ahí va quedando nuestra calabaza. Ahora las letras que ya se me secaron. Les voy a dar unos manchoncitos con pintura verde. No toda por completo. Solamente para darle ese toque de otoño. Así como lo ven aquí. Ahorita lo van a ver más claro. Aquí se las voy a poner. Solamente así. Para que tengan ese toque verde. Las voy a colocar en donde quiero ponerlas. Y ahora sí con la ayuda del silicón. Las voy a pegar en el centro de la calabaza. Aquí tengo estas hojitas. Que también he recortado un pedacito. Voy a pegar por la parte de atrás de nuestra calabaza. Para darle ese toque también como les digo de verde. Y así es como nos está quedando nuestra calabaza. Ahora la vamos a colocar en nuestra lata. Con el silicón líquido por la parte de atrás. Lo aplico. Y lo coloco en la calabaza. De esta manera. Una manualidad muy fácil. Muy rápida de hacer. Le da un toque muy lindo a la cocina. Porque es donde yo lo voy a utilizar. Pero lo pueden utilizar como macetero. Para lo que ustedes quieran. Como florero. Ahí pegué como ven con una gotita de silicón. Las hojitas para que queden en su lugar. Y ahora vamos a aplicar la misma mezcla de pegamento blanco. Con agua. Por toda nuestra lata. O podemos usar barniz. Yo no quiero que brille tanto. Es por eso que le estoy dando esta capa. Con el mismo pegamento. Pero si tú quieres que brille. Entonces te recomiendo que le pongas. Una o dos capas de barniz transparente. Que también le va a ayudar mucho. Y lo va a proteger sobre todo. Si lo pones en la cocina. O al interperi. Y aquí te dejo ya el resultado final. A mí me encantó. Déjame todos tus comentarios. Porque ya sabes que a mí me encanta leerlos. Me encanta saludarte. Y saber tu opinión. Y es momento de invitarte a que te suscribas. Si todavía no lo has hecho. Para que no te pierdas ninguno de los tutoriales. Que subo cada semana. Yo te agradezco mucho tu compañía. El día de hoy. Espero que te animes a hacerlo. Ya viste que fácil es. Y reciclando. Muy económico. Te mando un beso muy grande. Muchas bendiciones. Y Dios me diante. Yo te espero en mi próximo tutorial. Gracias. Bye, bye. ¡Gracias!